La Biblioteca de Segorbe amplía sus servicios y da a conocer los ganadores de su certamen literario comarcal. A partir de hoy, lunes 29 de junio, la Biblioteca Municipal va a ampliar los servicios que viene ofreciendo desde su apertura tras estos meses de confinamiento. A los que ya estaba ofreciendo, ahora se unen los de estudio en sala y acceso a las colecciones, junto con la apertura de la sala infantil, aunque los documentos seguirán siendo proporcionados por el personal de la biblioteca. También se podrán realizar actividades culturales con la distancia mínima de seguridad. El aforo estará limitado al que las instalaciones permitan, con una distancia mínima de dos metros. Estad atentos a los carteles informativos y a las señalizaciones, ya que la movilidad del centro ha cambiado, tanto en sus accesos como dentro del mismo. Por otro lado, el pasado viernes se dio a conocer los ganadores del 42º Certamen Literario Comarcal, organizado por el Ayuntamiento de Segorbe. Una edición que ha destacado por su gran número de participantes y por la gran calidad de las obras. Más de 225 obras se han presentado a este certamen que este año ha incorporado la categoría de adultos y que ha tenido una gran acogida. Vuelven las rutas guiadas gratuitas a Segorbe los sábados de julio y agosto. El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía de Turismo, ha organizado, tras el éxito del verano pasado, una serie de rutas que se realizarán todos los sábados del mes de julio y agosto y que tendrán una duración de una hora y media. Tres van a ser las temáticas de las mismas. Segorbe medieval. Viaje al Segorbe medieval. Conoce sus murallas y puertas. Fecha 4 y 25 de julio y 15 de agosto. Segorbe a través de su historia. Descubre la historia de la ciudad con un recorrido por el casco antiguo y conoce en profundidad el Museo de Arqueología. Fechas 11 de julio y 1 y 22 de agosto. Ruta del agua. Descubre cómo el agua ha marcado la historia, evolución y posición de Segorbe a lo largo de los siglos. Fechas 18 de julio y 8 y 29 de agosto. Las rutas se realizarán siguiendo las medidas sanitarias necesarias. Las plazas son limitadas y es necesario reservar llamando al 964-7132-54. Las visitas guiadas comienzan a las 11 horas desde la Turisinfo de Segorbe. Ángeles Gómez, concejala de turismo, nos dice. Ahora mismo nuestra prioridad es incentivar el turismo como importante dinamizador de la economía de Segorbe. Por ese motivo volvemos a apostar por las visitas guiadas gratuitas que junto a las visitas que se realizaban bajo demanda seguirán mostrando Segorbe en todo su esplendor. Unos itinerarios que se habían programado para todo el año, incrementando su número en verano que es cuando más visitantes recibimos. Las piscinas de Cárrica y Segorbe abrirán con un 75% de su aforo y con turnos de mañana y tarde. Este miércoles abrirán las piscinas de Peñalba y el complejo acuático Segóbriga Park con novedades respecto a su uso. En ambas instalaciones se ha reducido el aforo al 75%. Se realizarán dos turnos, uno de mañana, de 10 a 14 horas, y otro de tarde, de 15.30 a 19.30 horas. Así, en el intervalo de 14 a 15.30 se realizarán labores de desinfección. Se recomienda el pago con tarjeta y los tickets no son reembolsables, salvo en casos de fuerza mayor. Asimismo, se permitirá el cambio de ropa en los vestuarios, pero las duchas no estarán habilitadas. Y en el caso de Segóbriga Park, se ha desactivado la venta online y se ha cerrado la zona de picnic. Esta temporada comienza además con renovación de diverso material en ambas piscinas. Se han cambiado todos los brezos de las sombrillas de Peñalba y se han planeado las que estaban en peores condiciones en Segóbriga Park. Además, se han adquirido seis sombrillas nuevas en este último parque. Puede consultar las tarifas en la página web www.turismo.segorbe.es. Si tiene alguna duda, contacte con la Turis Info de Segorbe al teléfono 964-7132-54 o al correo turismo arroba segorbe punto es. Los alumnos de la Escuela de Teatro nos dejan este vídeo para decirnos que volverán. Los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro celebran todos los años, el último viernes del mes de junio, una muestra del trabajo de todo un año. Ante la imposibilidad de realizar dicha función este año, han elaborado un vídeo para que no nos olvidéis, tal y como afirma su directora Mafalda Bellido. Es la primera vez desde su fundación que la Escuela Municipal de Teatro ha tenido que cancelar su tradicional función de fin de curso. La pandemia del COVID-19 ha obligado a cancelar esta función, aunque los alumnos han realizado un vídeo que muestra parte del trabajo realizado durante estos meses. Pero como ya os dijimos, en unos meses volveremos. Y los personajes y las historias tomarán el escenario. Con más fuerza que nunca. Porque... Man, Lady Macbeth, la enfermera, Bruja 1, Bruja 2, Bruja 3, la transportista, Ofelia, Ricardo III, la canjera del supermercado, Lady Anne, la que cumplió 40 en cuarentena, la reina Margarita, la costurera, la duquesa de York, el que cortó la carretera, Puck, la que se hartó de su marido, el que no cree en las teorías de la conspiración, los que sí que creemos, el mensajero, la reina Isabel, la que toca el instrumento a sus vecinos, Hamlet, la madre desesperada, Cleopatra. ¡Os esperamos! Por favor, permanezcan en sus butacas. A la espera. No se vayan. Porque nosotros volveremos más fuertes. Porque todos volveremos más fuertes. Así que siempre y ahora más que nunca, como todos los últimos viernes de junio, ¡gritamos a las puertas del Serrano! ¡Aleas de Colomar! Vuelve el cine de verano a Segorbe. La Concejalía de Cultura, con la colaboración de la Asociación Audiovisual Rosalea, retoma el cine de verano con entrada libre hasta completar aforo. Las próximas fechas serán jueves 9 de julio a las 22 horas en el Botánico Pau, película Sazam. Jueves 23 de julio a las 22.30 en la calle Secano de Peñalba, Mía y el León Blanco. Jueves 30 de julio a las 22.30 horas en el Botánico Pau, con la película Ready Player One. Turis Info Segorbe realiza un balance positivo de las dos primeras semanas de reapertura y premia a los turistas. La Concejalía de Turismo ha promovido una iniciativa para premiar la vuelta del turismo a Segorbe. Cada 50 visitantes registrados en la Turis Info, es decir, al turista número 50, 100, 150, se entrega una bolsa Segorbe por ti, que contiene un DVD de Segorbe, dos entradas para el Segobriga Park, un parasol y el bono cultural La Llave de Segorbe, para que en una próxima visita al municipio, tenga entrada gratuita en todos los museos, que a partir del 4 de julio, estarán abiertos en su totalidad. Desde su apertura, el pasado 22 de junio, la Turis Info de Segorbe ha recibido a un total de 111 personas, una cifra que la Concejalía de Turismo, Ángeles Gómez, valora como muy positiva y signo de la reactivación de las visitas a nuestra ciudad. Recordad que la Turis Info ha retomado su horario habitual desde este lunes 29 de junio, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas, sábados de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas y domingos de 10 a 14 horas. Primer encuentro entre propietarios de caballos y Ayuntamiento de Segorbe para reabrir el centro y pico. La alcaldesa Mari Carmen Glimén y el concejal de festejos taurinos Nacho Cantó informaron el pasado lunes a los 36 propietarios que acudieron al encuentro sobre las posibilidades de reapertura del centro y pico. Mari Carmen Glimén afirma, Segorbe tiene una de las mejores instalaciones de la comunidad valenciana, nos gustaría que fueran los propietarios de los caballos quienes se hagan cargo de las instalaciones, la pongan en marcha y se puedan beneficiar de ellas los segorbinos. En este sentido, la intención del equipo de gobierno es que las instalaciones sean gestionadas por una asociación sin ánimo de lucro que se haga cargo también del mantenimiento de las mismas. Nacho Cantó explicó, Es la fórmula legal que hemos establecido junto a los técnicos municipales. Se tienen que encargar del mantenimiento del centro así como de suscribir los seguros que garanticen su correcto funcionamiento, además de comprometerse a la realización anual de actividades o eventos en los que se vea beneficiado la población, actividades deportivas o culturales que puedan atraer a turistas relacionados con el mundo del caballo. Otro de los apartados que contemplaría este acuerdo sería el de ceder las instalaciones para la realización de prácticas formativas si se implantara el grado de FP de ganadería en Segorbe o el desarrollo de cursos relacionados con la equinoterapia, hipoterapia, entre otras posibilidades. Tras esta primera toma de contacto, está prevista una segunda reunión en el plazo aproximado de un mes para conocer la respuesta de los propietarios de caballos a las propuestas del equipo de gobierno. La EPA y la Escuela Oficial de Idiomas abre matrícula para el próximo curso. El edificio Glorieta de Segorbe abre matrícula para sus cursos de formación para adultos, los talleres de formación municipal, la universidad para mayores de 55 años y los cursos de aula mentor. La Escuela Oficial de Idiomas abre su periodo de preinscripción para el curso 2020-2021. Todavía quedan plazas del programa de formación profesional básica para instalaciones deportivas. La preinscripción de los cursos de formación para adultos será del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de septiembre. La preinscripción de los cursos municipales del Ayuntamiento continuará abierta hasta el 13 de julio. Las preinscripciones de forma telemática se harán en La Escuela Municipal de Verano de Segorbe comienza el próximo lunes. Desde el 6 de julio al 14 de agosto, la Escuela Municipal de Verano en Segorbe comenzará a recibir a todos los niños de 3 a 12 años inscritos en esta. El precio de la inscripción es de 20 euros por semana. Reserva tu plaza ya que el cupo máximo es de 40 niños. Puedes hacerlo en el edificio Glorieta por las mañanas llamando al 627-743-487. El lugar de las actividades será igual que en otros años, en el pabellón multiusos. El lunes comienzan las devoluciones de las entradas del teatro Juntos. Debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, se tuvieron que cancelar los actos culturales programados durante este periodo, entre los que se incluía la obra de teatro Juntos. De este modo, el plazo de devolución de las entradas será del 6 de julio al 7 de agosto y se realizará en el edificio Glorieta de Segorbe. Para acceder, será necesario concertar cita previa llamando al teléfono 627-743-487, de lunes a viernes, en horario de 10 a 13.30 horas. Además, para efectuar la devolución, se tendrá que llevar las entradas originales. ¡Suscríbete al canal!